Hola chicos, bienvenidos a mi espacio. Hoy os voy a enseñar otro Super Trouser Hand de los que tenía que haber subido hace un año, no lo he podido subir, porque he tenido tantos tantos super que no lo encontré al momento y pienso que hoy le toca ya. Quería recordaros a todos que tengo bastante Super Trouser Hand sin subirles vídeos, debido a que no estoy motivado para subirlos, intentaré echarlo, intentaré. Y esa es la razón por la que no estoy subiendo últimamente como antes, siempre, bueno, que de todas maneras aún así lo estoy haciendo un Super, otro Super, un ID, otro ID y demás. Ese es el motivo. Bueno, dicho esto, voy a enseñar este Super, no sé la caja que es, sé que es del 2018, este es 52 Chevy, es con color cereza, como rosa cereza, la verdad que es muy bonito. Esta de las pick-up de las que tengo creo que es la que más me gusta, me parece a mí, no tengo muchas STH, pero como tengo, tengo cuatro, creo que son cuatro las que tengo, y de estas, de las cuatro que tengo, esta es la que más me gusta, y de las que hay hasta ahora, de las que he visto también hasta ahora, si hay alguna más, que sé que las hay, pero esta es la, esta sería mi preferida, vale, esta la compré hace unos 11 meses aproximadamente, vale, vamos a hacerle un zoom, ahora hoy no me he puesto guantes, me iba a poner los guantes, pero el problema que tiene ponerse guantes para enseñar coches es que no puedes darle al zoom, y entonces pues prefiero hacerlo así, sin los guantes, como siempre, vale, y hablando, pues ya me habían dicho algunos suscriptores que hablara, pues nada, pues entonces volveremos a hablar y todo. Ahora lo voy a enseñar al sol, como siempre hacemos, vale, voy a intentar ser breve, lo que quiero enseñar es el coche, que es lo que más o menos, pues le gusta a la gente, vale, ahí viene el simbolito de TH, ahí, ahí lo podéis ver, vale, voy a ponerlo aquí, perdonad la cámara, y voy a hacerle un zoom, a ver, a ver si puedo, ahí está, ahí tiene la TH, este tiene unos fallitos ahí de pintura, cuando lo compré, al que se lo compré, bueno, tiene unos fallitos de pintura que le vamos a hacer, no, tampoco es que sean muy apreciables, pero, pero los tiene. Ahí está el zoom, vale, de tarjeta está, la verdad, que bastante bien, no me puedo quejar, y bueno, pues vamos a verla, vamos a verla al solecito y terminamos el vídeo, y ya lo subimos ahí, vale, en principio, yo voy a intentar terminar de hacer todos los, hacer vídeos con todos los STH que me quedan, hasta acabarlos todos, y también de los ID, y algunos RLC que tengo, y más cosas que me tienen que venir. Bueno, aquí la tenéis al sol, a ver si se aprecia bien el brillito, la verdad que gana mucho más en vivo que... que en los vídeos, eso sí hay que decirlo, eh, gana mucho más en vivo que en los vídeos. A ver si se ve la flamita dorada, la tapa. No, no llega a apreciarse la flamita. Está ahí, pero no se llega a apreciar porque la furgoneta es muy ancha, la cabina es muy ancha y lo tapa realmente lo que es la cabina y la puerta. La diferencia que tiene esta con el básico es que las letras estas que tiene aquí en la puerta son en una tonalidad verde. Bueno, y luego la pintura que no es la misma, no es Petra Flame como esta, pero es muy muy parecida. ¿Vale? Bueno chicos, pues sin nada más que deciros, ¿vale? Espero que os haya gustado esta 52 Chevy Pickup. ¿Vale? Y nos vemos como siempre en el próximo programa, chicos. Espero que tengáis una muy buena semana a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!